Hola chicos, ¿cómo están? Soy GreenRetroMan, desarrollador de videojuegos cindy y animador. Actualmente estoy desarrollando Arpsic, un juego que te ayuda a identificar las notas musicales en unas partituras, muy pronto en celular y en PC. Y oh Dios mío, hemos pasado los 556 suscriptores, muchísimas gracias a todos, en serio, se los agradezco muchísimo, qué bueno que les haya gustado mis videos. Y esta vez vamos a jugar Friday Night Funkin'. Intentemos pasarnos todas las semanas en hard, a ver si puedo. Bueno, por el momento creo que está muy tranquilo el juego, creo que no veo mucha diferencia con el normal. Oh, vaya. Bueno, bueno, a ver ahora, las siguientes canciones. Ah, ya tiene otra cosa. Oh Dios mío, ok. Esto ya tiene más dificultad. A ver si es cierto. Ay, no me fue tan mal. A ver, a ver. Y estas pantallas de carga no estaban antes, eh. Ya las cambiaron. Ya se ve con mucha presentación. Oh Dios, voy a perder. No. 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 Oh Dios. Bueno, bueno. Lo pude pasar en hard. O sea, de que no morí, no morí. Ok. A ver, la week 2. Hard, obviamente. A ver. Oh Dios. Como que no puedo. Como que no veo bien las... Las flechas. ¿Y tú ya te suscribiste al canal de Green Retro Man? ¿No? Pues, ¿qué estás esperando? Aquí abajo está el link. ¿Y? ¿Ya descargaste su juego de Piggy Tower? Está... Por ahí arriba. ¿Eh? Así que... Te espero al rato. Suscríbete. Aaaaaaah. Ok, ok. No está tan mal. A ver. Bueno, bueno. No he muerto, no he muerto. Sí, está difícil. Está muy bueno. Oh Jesús. No me acordaba de este personaje. Ah, pensé que ya era todo. Ok, ya. Ahora sí. Bueno, bueno. Bueno, pues, creo que es hora de ponernos en vivo. Muy bien. Ya el week 1 y week 2. Week 3. En hard. A ver si es cierto. A ver. A ver si puedo aquí. Los fondos, ¿eh? No los había notado. Este ruido del tren. Oh Dios. Ok, ok. Esto ya está más difícil. Ya no puedo. Ja, ja. Ok. Ay, pensé que este era de los otros personajitos del señor pelo. Pero mira, es de pico. Ok. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.